Bueno, en Guayaquil dictan prisión preventiva contra José S. de 80 años de edad, óyeme bien Luisa, de 80 años de edad, octogenario, por el delito de violación a una menor. No puede ser. ¿Recuerdas lo que recordábamos ayer? Claro, claro que sí. ¿De cómo se llama del expreso? Por supuesto. Bueno, la Fiscalía ha presentado el examen de medicina legal que determinó la agresión sexual, así como una prueba de embarazo que dio positivo. Dos veces tiene la chica. Le hacía el expreso. ¿Qué cosas? Veamos. Veamos. Llegó puntual a la audiencia de formulación de cargos que se efectuó en una de las salas de la Unidad Integrada de Justicia. José S. es acusado de violar a una niña de 13 años y tras una hora y media, el juez dispuso orden de prisión preventiva en su contra. El examen ginecológico realizado a la menor, tenemos un eco, tenemos una prueba de embarazo que dio positivo en sangre. Según el abogado de la menor, el acusado afirmó que no tiene nada que ver en su embarazo. Ha negado todo. Al finalizar la diligencia, el defensor del procesado no quiso pronunciarse sobre la medida cautelar dispuesta por la autoridad. La abuela de la niña dijo que empiezan a ver un atismo de justicia. Él se hace el inocente, pero acuérdense también del asesino Camargo, un veterano como él y cuántos asesinatos hizo. Un examen de ADN, pero esto debería ser una vez que nazca la criatura. ¿Antes no se puede hacer eso técnicamente? Sí se puede hacer técnicamente, pero la fiscalía no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo a través del cordón umbilical. La instrucción fiscal durará 90 días cuando la agente del Ministerio Público emita su dictamen, que puede ser acusatorio o abstentivo, informó Jorge Escobar.